Música Bueno pues mi vinculación con la Semana Santa de Linares comenzó prácticamente desde que era un niño cuando mis padres empezaron a llevarme a ver las procesiones por las calles luego a partir de ese momento cuando ya tuve 6-7 años entré a formar parte como hermano de la Hermandad de la Resurrección y el Amor Hermoso eso hizo que mi afición, mi pasión por la Semana Santa aumentase de forma considerable aunque luego dejé de pertenecer a esa hermandad estuve muy vinculado siempre con la Semana Santa porque la vivía intensamente en las calles, los cortejos profesionales, me gustaban mucho las bandas de música las imágenes por supuesto, todo el desfile profesional en sí y como digo aparte de esa vinculación en las calles también la veía en la televisión, también la escuchaba por la radio y poco a poco, poco a poco, con el tiempo, más recientemente entré a formar parte de la Hermandad de la Columna llevo un año y pico ejerciendo el cargo de vocal de comunicación, prensa y relaciones públicas en la Hermandad y aparte gracias a mi faceta como periodista, como informador, también mantengo una estrecha vinculación con la Semana Santa porque es una de mis grandes pasiones, ejercer mi trabajo y cómo no hacerlo sobre Semana Santa año tras año tanto en diferentes medios locales como por supuesto aquí en esta casa Bueno pues la verdad es que como casi como todas las cosas de la vida vienen porque sí, llamémoslo casualidad o cosas del destino me ofrecieron el puesto por parte de la anterior junta de gobierno de la columna y bueno lo acepté encantado porque la verdad es que era un cargo que se asemejaba a mi quehacer diario, a mi día a día a mi labor en los medios, mis tareas comunicativas, lo que es llevar blogs, redes sociales y aspectos como la relación con instituciones, entidades, medios de comunicación incluso entonces vi que era una tarea que se amoldaba perfectamente a mi formación, a mi trabajo diario y encima si era una tarea que podía desempeñar por el bien de mi hermandad pues adelante, sin ninguna duda Bueno, una noticia que fue absolutamente inesperada porque vamos en la vida se me dio paso a mi por la cabeza que yo iba a llegar a ser el pregonero de la Semana Santa de Linares y mucho menos ahora siendo tan joven y con una trayectoria cofrade que, hombre, es corta, relativamente corta fue un momento en el que durante varios segundos no me lo creía no podía entrar eso en mi cabeza, no daba crédito de hecho hasta le llegué a preguntar a Mari Provi, la presidenta de la agrupación si se estaba quedando conmigo, me dijo que no, que en absoluto y ya después de varios segundos tratar de asimilarlo lo más rápido posible pues prácticamente es que no tuve más opción que decir sí es que te propongan que seas el pregonero de tu tierra, de la Semana Santa de tu tierra con lo que eso supone, la verdad es que es un orgullo, un honor, una responsabilidad tremenda y así fue la verdad como lo asumí, con muchas sorpresas, con mucha ilusión, muchas ganas y también cierto nerviosismo e incertidumbre porque la responsabilidad es bastante grande falta seguir ensayándolo para que todo quede lo más medio posible, lo más ajustado posible pero bueno, en estos días me ha dado tiempo a ultimar esos detalles, esos flecos que todavía quedaban sueltos y bueno, algún aspecto, pues yo creo que va a ser un pregón sencillo, directo, espero que ameno donde voy a realizar una asemblanza personal, cofrade evidentemente en la que como no, van a estar presentes todas las hermandades, cofradías, diferentes colectivos que forman parte de nuestra Semana Santa y bueno, eso lo vamos a aderezar con algunos elementos audiovisuales, no digitales que bueno, espero que aporten ese plus que sirva para complementar el discurso sobre las tablas del Cervantes Seguro que sí, va a ser un día de locos así que bueno, supongo que con mucho nerviosismo con mucha ilusión a la vez, como no esa incertidumbre a la que hacía también referencia anteriormente y bueno, pues lo viviré de una manera muy especial también compaginándolo como no con mi trabajo porque el viernes de dolores, por desgracia, es día laborable y tocará informar a los lectores de Diario Jaén de lo que pasa en la actualidad de Linares pero bueno, también aparte del trabajo lo viviré con mi familia, con mis amigos con mis más allegados y bueno, va a ser sin duda una jornada larga intensa y espero, espero que para recordar espero que aporte aspectos, si no novedosos quizás diferentes por la forma de vivir la Semana Santa desde mi época más reciente, evidentemente no sé, las vivencias de un niño o de un joven que hace pocos años relativamente pocos años era un niño, esa vinculación con las hermandades, con los colectivos con su hermandad propia, con la iglesia con la parroquia de su barrio incluso San José es mi parroquia de origen aunque Santa María es mi parroquia de adopción y bueno, pues todo un, supongo que todo un cúmulo de situaciones, de momentos de bellos recuerdos también que de alguna manera van a ir vinculados con esos elementos audiovisuales diferentes que también he tratado de introducir en el pregón espero, como así lo deseo poder aportar algo diferente a la audiencia de Cervantes Bueno, pues haremos haremos una referencia al periodismo y a esa vinculación de la comunicación del periodismo del día a día informativo en la Semana Santa de Linares en los últimos años imagino que también el propio estilo periodístico comunicativo a la hora de expresar de escribir, pues supongo que también se verá reflejado de alguna manera en la propia redacción y configuración del pregón pero sobre todo eso de alguna manera pues trataremos de vincular ese tratamiento informativo que se le da a la Semana Santa del que yo soy partidario que no solamente se tiene que limitar a la cuaresma o a la semana mayor en sí sino que también se puede extrapolar al resto de meses del año porque la hermandad de Cofradía aparte de sus colectivos tanto propios como ajenos son verdaderas fuentes de información son muy activos arrojan información todo el año ya sea por acciones de caridad por cualquier tipo de iniciativa conciertos, pasacalles exposiciones, conferencias es decir, todo un cúmulo de hechos, de sucesos informativos que también tienen tienen que tener cabida en las páginas de un periódico en un espacio televisivo radiofónico aparte, como digo de Cuarema y de Semana Santa durante el resto del año perfectamente yo creo que la difusión que le podemos dar a la Semana Santa como a todo a nivel de ciudad por parte de los medios de comunicación es fundamental es esencial si bien es cierto que las redes sociales están haciendo mucho y quizás de alguna manera puedan si se me permite la expresión puedan estar comiéndonos el terreno de alguna manera a los medios tradicionales pero pienso que que bueno nuestra labor informativa comunicativa de tratamiento informativo sobre todo pues está ahí es latente es evidente la labor el trabajo profesionalizado está ahí y bueno y eso esa tarea difusora en la Semana Santa se da y mucho no hay nada más que ver los diferentes medios de comunicación locales provinciales también como no que se hacen eco en sus páginas en sus parrillas de programación del paso de los desfiles profesionales durante la cuaresma es decir es lo que lo que he evidenciado en la pregunta en la pregunta anterior es decir de alguna manera hacemos un papel que beneficia por decirlo así a la Semana Santa a las cofradías por tanto tenemos que establecer una contrapartida una especie de contrapartida para que ese feedback esa interacción se produzca tanto en un sentido como en otro hacia las cofradías y de las cofradías incluso a los propios medios porque en definitiva es la audiencia el público el lector el espectador el que recibe ese mensaje y el que de alguna manera se va a llenar con lo que nosotros transmitamos y con lo que ellos las procesiones las cofradías transmitan en las calles también Sí, bueno yo creo que la Semana Santa de Linares está suficiente está bastante equilibrada y no le sobra ni le falta nada quizá quizá nos falta un poquito más de formación de saber realmente por qué estamos aquí para de alguna manera evitar que se pierda realmente la esencia de lo que es una hermandad o una cofradía saber y tener muy claro que una cofradía es caridad que una cofradía es formación evidentemente que una cofradía es darse a los demás es convivencia que una cofradía es también participar de de los actos propios de la iglesia asistir a cultos asistir a las misas mensuales de la hermandad es decir tratar de no de no desvirtuarnos y de no perder eso yo entiendo que la semana santa es una celebración de carácter popular cada vez evidentemente más folclórico pero también tenemos que tener los pies en la tierra y saber que que todo esto responde a un significado a un simbolismo y eso es lo que de alguna manera tenemos que seguir respetando y manteniendo para no desvirtuarlo eso en cuanto a lo que falta o podría faltar en cuanto a lo que sobra yo realmente yo creo que no le sobra nada si es que en sí la semana santa de Linares es tan grande es un mosaico tan enorme de de diferentes aspectos de diferentes estilos tanto musicales como a la hora de andar los pasos es decir es un crisol que tenemos que seguir manteniendo guardando impulsando porque llevan muchos años muchos años celebrándose y nosotros mismos de nosotros depende que siga celebrándose muchos años más vivencias por suerte muchas momentos también si me tengo que quedar con alguno pues definitivamente me quedo con con cada vez cada jueves santo que se abre precisamente esta puerta de Santa María y salgo a la lonja vestido con la túnica de la columna y ya toca empezar a salir a las calles y a y a hacer manifestación pública de fe con nuestra hermandad dentro también del propio cortejo procesional el paso por la calle del Pilar y como la monjita de la hermana la hermana de la Cruz le rezan cantando a mis titulares pero sobre todo también muchos recuerdos de cuando era niño que era también cuando se vive con mucha ilusión las procesiones los desfiles procesionales esa bendición del Nazareno ese verlo en el paseo de Linarejo con mis padres con mi abuela cuando se venía con nosotros la llevábamos a verla subir el Nazareno el paseo algo que después de varios años se va a poder se va a poder ver otra vez subir el Nazareno el paseo de Linarejo algo emblemático de aquí de la Semana Santa de Linares como digo la bendición del Nazareno me gusta me encanta ver salir a la borriquilla porque eso supone que ya la Semana Santa realmente está aquí la lectura de la sentencia del del prendimiento aquí en el ayuntamiento es decir son un cúmulo de momentos de de vivencias muy bonitos que por suerte perduran y y espero que me sigan acompañando durante muchos años más bueno pues espero que podamos vivirla con la intensidad que se merece que se merece tanto la Semana Santa en sí como toda la población cofrada de Linares y esta ciudad sobre todo que el tiempo respete que es lo fundamental que el tiempo nos deje que podamos apreciar en las calles esos bellísimos momentos que todos los cortejos profesionales desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección nos brindan y sobre todo pues eso que también de alguna manera sirva para contribuir a la economía local que tan deprimida está si la Semana Santa aparte de la belleza del esplendor que que ya de por sí tiene supone para supone para beneficiar a a lo que es el conjunto de la ciudad de Linares pues bienvenido sea la de la la y la